Hola tío, pero es que si no hay hueco aquí, ¿qué coño quieres que haga? Los naranja, eh, tienes que moverte para que... ¡Metatón! Que es lo que quieres, Metatón. Hola, un gatito. No, es un zorro. ¿Qué pasa, MongoFriends? Bienvenidos a MongoLongo en un nuevo capítulo de Undertale. Anterior capítulo, acabábamos de conocer a... A la científica esta en el laboratorio. Habíamos luchado contra la máquina esta, que nos empieza a hacer preguntas muy cutres, muy raras. Y me habéis dicho por comentarios, mira a la científica, porque ella te puede ayudar. Thank you for you, thank you for me, thank you for everywhere. Vamos a venir por aquí, a ver. ¿Por qué podemos pasar? Oh, no se puede pasar. Pero no hay nada, no hay nada tampoco, ¿no? Ahora le estoy dando al otro botón, espérate. Es una bolsa de comida para perros. Está medio llena. Nos hemos quedado casi sin comida después de la batalla contra un Dine. Contra Undine. ¡Nor! ¿Qué he hecho, tío mío, para aquí arriba? Maldita sea... Oh, qué rápido. Un pegote rosa gotea de esta extraña máquina. Muy bien. Un pegote rosa gotea de... Parece la mesa de trabajo de Alphys. Tiene aspecto polvoriento. Alphys se llamaba, perfecto. Parece la mesa... Sí... El armario está lleno de batas de laboratorio sucias y un vestido limpio. Aquí hay cartas de muchos monstruos. Froggy, Snowy, Doggo... Todas están sin abrir. ¡Ja! Un invento increíble. Cuando no está en uso, esta cama puede plegarse en una caja muy fácil de dibujar. Muy fácil de dibujar, qué bueno. ¡Uepa! ¡Uepa para abajo! ¡Vamos! Vale, hemos llegado al mismo sitio antes. Eh, a ver si podemos cambiar la pantalla. Es un vídeo en directo. No se puede. No se puede, amigos. Pues vámonos para la derecha, va. Esto es una fotografía de Alphys, ¿no? Es un cartel de cuarto de baño. Ah, vale, no se puede pasar. ¡Oh, hemos salido ya! Alphys actualizó su estado. Me acabo de dar cuenta que no había un Dine pelear con el humano. Ah. Ah, pero claro, no he hecho lo de la muerte. Espera. Actualizó su estado. Vale. Bueno, sé que es invencible. Ya le preguntaré luego. ¿Que es invencible yo o un Dine? De momento voy a ir llamando al humano por guiarle. En serio, estamos leyendo como su Twitter. Su Twitter, ¿no? Voy a ir para atrás, lo siento. Tengo que hacer lo de la muerte. Y lo otro también. A ver, estos dos. Tengo que probarlo. Es que no quiero perder. Perder esta oportunidad de hacer esto, ¿sabes? Y no puedes volver luego o lo que sea. Ah, vale. ¿Qué? ¿Qué? Lo siento, un Dine. Como que nos ha dicho que había un humano por la zona. Así que, como que la Guardia Real. Estamos bloqueando los ascensores por ahora. Nah, aunque los ascensores no funcionen, lo haremos lo mejor que podamos, señorita un Dine. Vale, como que no hay formas. Joder, muy bien. Vale, pues nada, amigos. No se puede ir por ahí, perfecto. ¿Y aquí qué? Soy el señor del río. O soy la señora del río. A decir verdad, no importa. Me encanta montar en mi bote. ¿Te unirías a mí? ¿Montas en el bote? Venga, vamos con él, va. ¿A dónde iremos? Ah. A ningún lado. Mierda, no puedo quitarlo. Waterfile. Pues nos vemos. Pues nos vamos, quiero decir. Vale, nos lleva a nuestras puertas simplemente, vale. No tendremos que luchar o algo con él. Tra la la, en alguna parte es lunes, así que ten cuidado. Pues a mí me molan los lunes, porque no tengo que trabajar casi. Sí, tengo que ir a trabajar también, pero menos tiempo. Vale, he comprado varios conejos canela, porque cura 22 pesos y me parece que es lo máximo que tengo, ¿no? Espero que no se haya ido la muerte y tenga que hacer otra vez todo el camino. Que ya es raro, porque tendría que pasar dos veces con un Dain y esas mierdas, ¿no? Digo yo. Vale, perfecto. Continúo donde lo había dejado, amigos de Apicas. Tenemos el inventario lleno de comida. Cruzamos por aquí. Sí, perfecto. ¿Qué quiere ahora? Oh. Oh my God, el Bulky se está paseando. ¡Ah, ya puedo! Vale, ya puedo perdonar y me debo dinero. 40 de orito. Sí, señor. Perfecto. Lo malo es que me ha bajado la vida. Vamos por aquí, continuo. Alphys, ¿vale? Le llamaré de un momento a otro. Hostia, tú, qué mareo. ¿Qué es esto? ¿Ok? Vale, van todas al mismo sitio. Pero da un WTF mareo que no veas. Perfecto. Por aquí. Qué musicote, ¿no? Oh, bien. El sonido silbante del vapor y los engranajes. Te llenan de determinación. Sí, señor. Me llenan, me llenan de determinación. Alphys actualizó. Odio llamar X teléfono. No quiero hacerlo. El M.A.O. La mamó. Eh. Cuidado, eso quema, ¿no? Diría yo. Eh, ¿qué pasa ahora? Oh, un puto avión, tío. Es de las torres gemelas, esto. Sundo el plane, se cruza en tu camino. Eso sí. No a propósito. Oh, my fucking God. Vale, que lo verde siempre te daba vida. No me enteraba, tío. No me entero, no me entero de nada. Pero bueno, ya estoy mejor, ya estoy mejor. Te golpea con su ala accidentalmente. Acercarse. Te acercas a su un Shinshine, pero no demasiado. Eh, humano. Vale, acercándose, pero no demasiado. Y mierda, casi. Te mira de reojo y luego te da la espalda. Perfecto, tío. Perfecto. Si eran dos mierdas que le tenía que dar. Perdonar. Has ganado. Consigues 60 de oro. Toma ya. Sí, señor. Vamos a guardarlo. Por si acaso aparece otra vez a tocar los huevos. Sí, sí. El sonido silbante. Me encanta el sonido silbante. Venga. Llena de terminación todo, por favor. Vale, tenemos que pasar por aquí. Oh, shit. Vale, no te quema. No te hace nada malo, bien. Vamos a probar por aquí qué hay. Ah, y por aquí hay otro caminito. Una sartén. Oh, me ha llevado la puta sartén, tío. Hay una sartén tirada en el suelo. ¿Lo tomas? Tomar. Llevas demasiado. Objetos. Fideos instantáneos. Zapatos de ballet, tío. Vamos a tirar los zapatos de ballet, ¿no? No. Fideos, va. Me los uso. Come los fideos y has rellenado los peces. Sí, pillo la sartén. Por lo mejor la necesito. Que no lo sé. Si está ahí, pues por algo. Has conseguido la sartén quemada. Venga, vamos. Ah, no puedes ir para aquí. Qué cabrones. Ahora, vale, que se gira. Ah, pero va todo al mismo sitio. Qué cabrones son. Qué puteros. Pues nada, volvemos aquí. Volvemos aquí. Vale, oh my god. Llevo cinco minutos con la garra en el último número. Oh my god. Voy a hacerlo. Voy a llamar. Llama ya, hombre. Bien, está llamando. Ring, ring. Click. Quien sea el que estuviese llamando. Ha colgado antes de que pudiera responder. Vale, continuamos por aquí. Oh, ring, ring. Hola, hola. Bueno, los láseres azules. Digo, Alfis al habla. Hola, hola. Los láseres azules no te harán daño si no te mueves. Los naranja. Tienes que moverte para que no. Muévete a través de estos. De esos. Vale, adiós. No he tenido mucho, pero bueno. Oh my god, lo he hecho. No me temblaban las garras tanto desde que Undain. Me llamó para preguntar por el tiempo. A ver, estos me tengo que mover, ¿no? Entre ellos. Vale. Y el otro, vale, el otro es quedarse quieto. Espera que me... Espera para que me llamo aquí. Abajo no tenemos clima. ¿Eh? ¿Para qué me llamo aquí? Si abajo no tenemos clima, supongo que ha dicho, ¿no? ¿Veis? Vamos acercando poquito a poco. Poquito a poco. Poquito a poco, sin prisa. Sin prisa, amigos. Sin prisa, ahí estamos. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Esta foto dónde que será? Es un interruptor. Pulsarlo, sí. Oh yeah, qué bien. Han sido desactivados los láseres. Le estamos dejando el camino sencillo, ¿eh? A Undyne. Mira este, el bichejo este. Se parece a... ¿Cómo se llamaba el de... En el Dragon Ball GT que acompaña a Pam? Goodie, goodie, goodie. ¿No era? El robotcito este de mierda pequeñito. No me acuerdo ahora el nombre, mierda. Oh my god, se me ha olvidado decirle a dónde tiene que ir. Pues dímelo. Una foto mona de mí ahora mismo. Es una foto de un cubo de basura con varios filtros rosas y brillantes. Madre mía. Eh, Rin. Eh, Alphys al habla. Eh, la puerta del norte permanecerá cerrada hasta que... Soluciones los puzzles que tienes a ambos lados. Que creo que deberías probar primero el de la derecha. Vale. Si consigo... A ver. Abajo. Ahora. Perfecto, bien. ¿Vamos para la derecha primero, va? Si lo he dicho yo antes. ¿Qué pasa? Me pregunto si perderá la gracia al explicárselo. Hola. El camino está cerrado, así que he podido ponerme al día con el programa de Metatón. Los efectos especiales de hoy han sido increíbles. El humano casi parecía real... ¿Qué? ¿Metatón? Sí, es la estrella más popular del subsuelo. Su club de fans debe tener al menos dos... No, tres docenas de socios. ¡Metatón! Que lo que quieres, Metatón. Hola, un gatito. No, es un zorro. La puerta que cruza el área estaba cerrada, así que he probado Spurge. Pero no dejaba de quedarme sin munición, teniendo que empezar de nuevo. ¿Por qué lo pregunta todo el rato? ¿Y mis dos amigos y mis dos compañeros no me ayudan? Parece que no quieran ir a trabajar. Está fatal, eh. Dispara... Dispara la nave contraria. ¡Mueve las cajas para completar tu misión! ¿Vale? No puedo moverlo. ¡Ah, coño! Que puedo mover las mierdas estas. Oh, fuck. Bueno, tengo dos tiros, así que fuera. Ya está, completa la misión. ¡Felicidades! Creía que tenía que mover la flechita, pero no. Tenía que mover los cubos. Vale, vamos para aquí. Perfecto. Ahora. Bien, vamos a la izquierda. ¡Oh, my God! Ring. Alphys al habla. Ese láser azul parece totalmente infranqueable. Pero, como científico real. ¿O es un tío? Yo creía que era una tía. Tengo que... Tengo un as en la manga. Hackearé la base de datos de Hold'em para desactivarlo. Click. Vale, gracias. ¿Hola? Estábamos pensando el rato, pasando el rato, cuando de pronto unos puzles se han reactivado de la nada. Es un problema muy gordo. Es lo más... Tienen que cancelar las clases por esto. Qué cabrón. Por fin, alguien ha apagado ese láser. Ahora que somos libres... Bueno, supongo que podemos quedarnos aquí. Increíble. Hacerlo mismo, ¿no? Supongo. Dispara la nave contraria. Mueve las cajas para completar tu visión. Ok. A ver, ¿cuántos tiros tenemos? Uno, dos... Ah, dos tiros tenemos. Incredible, man. Oh my goodness. Ok. Ahí está. Ahí lo tengo. Tricky, tris, sencillito, rapidito. Así al momento, al momento, con los puzles. Sí, señor. Esto puede ser cosa de... De Sans, ¿no? Vamos para... ¡No! Quiero venir para aquí. Ahí estamos. Oh my goodness. Oh my goodness. He hecho... He hecho Sans. El hermano de Sans. Que es el que nos pone los puzles. Da igual. Voy a explicárselo. Pues muy bien, explícamelo. Rintín. Creo que... Hey, sobre los puzles que hay a ambos lados. Son un poco difíciles de explicar. Pero... ¿Que ya los has resuelto? Estupendo. Vale, gracias. Shoo, shoo, shoo. ¿Qué es esto? Oh my fucking God. Ring. ¿Qué? Oye, aquí está un poco oscuro, ¿no? No te preocupes. Hackearé el sistema de iluminación y encenderé las luces. Vale, gracias. Oh my God, qué bonito. Oh, no. ¿O no qué? Ay, tío, la puta máquina pesada, ¿no? Por favor. Oh, sí. Bienvenidos, bellezas, al programa de cocina líder del subsuelo. Cocinando con robot asesino. ¿En serio? Precalentad vuestros hornos porque hoy tenemos una receta muy especial para vosotros. Vamos a hacer un pastel de humano, ¿no? Mi encantador ayudante va a recoger los ingredientes. Démosle un gran aplauso. Gracias. Vamos a necesitar azúcar y huevos. Leche y huevos. Eh... Me voy a por ellos. Primor. Primor. Ok, la leche está aquí. ¿Has encontrado leche? ¿Huevos están aquí? ¿Has encontrado huevos? Supongo que esto es el azúcar. ¿Has encontrado azúcar? Sí. Ya está. Perfecto. ¿Has encontrado huevos? Espera un segundo. No puedes preparar una... No podrías usar un... No puedes hacer una sustitución en la receta. ¿Una sustitución? ¿Te refieres a usar un ingrediente no humano? ¿Por qué? Eh... ¿Y si alguien... No sé qué... No sé cuánto. Eh... Vegano. ¿Y si alguien es vegano? ¡Vegano! Eh... Bueno, es decir... ¡Esa es una brillante idea, Alfis! De hecho, resulta que tengo una alternativa aquí mismo. El sustituto siempre conveniente. Con sabor a alma humana. De marca MTT. En lata. La cual está justo encima de esa encimera. Encimera un poco sospechosa. Que vamos a tener que ir a recoger, ¿no? Y bien, Kari. ¿Por qué no pasa por ella? Eh... Ahora que estamos detrás podríamos pegarle una hostia. Eh... ¡Oh! Tramposo. ¡Oh, shit! ¿What the fuck? Por cierto, nuestro show se emite en un horario muy estricto. Si no consigues alcanzar la lata en un minuto... Tendremos que volver al plan original. Así que mejor que comiences a escalar, preciosidad. ¿What the fuck? ¡Ridín! ¡Oh, no! No hay suficiente tiempo para escalar. Por suerte, creo que tengo un plan. Mientras mejoraba tu teléfono, le añadí unas cuantas funciones. ¿Ves ese dolbe botón que dice Jackpad? What the fuck? Atento. ¿En serio? ¿Tenemos un Jackpad? Ya está. Venga, CJ para arriba. Deberías tener suficiente combustible para alcanzar la cima. Ahora, a subir. Ah, cabrón. Tengo que ir esquivando, ¿no? ¿Qué? ¿Cincuenta y pico segundos? ¿En serio? ¿Qué perraco? Hostia puta, qué... ¡Wow! ¡Qué mareaco, tío! ¡Qué mareaco! Las mierdas de las puertas. Ahí... Eh... Joder, me está dando que no veas, tío. Es que me marea tanto movimiento de esta mierda, tío. Ah, no llego, no llego allí. 30 segundos. ¡No! Joder, me estoy comiendo todo, ¿eh? ¿A la meta? Nos queda poquito para la meta, ¿eh? ¡Hala, tío! Pero es que si no hay hueco aquí. ¿Qué coño quieres que haga yo aquí? ¡Huevón! Hemos llegado a la meta. Perfecto. Quedaban 12 segundos. Vaya, vaya. Parece que me has superado. Pero solo porque tenías la ayuda de la brillante doctora Alphys. Odio pensar en lo que te habría pasado, si de ella. Mira, el suyo está entrando, joder. Bueno, adiosito. Vale. Ah, sí. Sobra sustituciones. Es que no has visto nunca un programa de cocina. El pastel ya está preparado de por adelantado. Así que olvídalo. Hijo de puta. En serio, las putas encimeras estas. Qué puto mareo, coño. ¡Wow! Lo hicimos. Lo hemos hecho, de verdad. De buen trabajo, equipo. Bueno, venga. Sigamos adelante. Vale. ¿Puedo comer? Ah, no. No puedo pillar nada, tío. Qué perros. Qué perros que sois. A lo mejor para aquí necesitaba... La mierda esa, ¿no? De hecho, voy a dejarlo por aquí porque tengo ahí 30 minutos grabados y no sé cuánto me va a llevar todo esto. Una estructura ominiosa se vislumbra en la distancia. Te llena de terminación. Sí. Lo voy a dejar por aquí. Un Dime. No sé por dónde andará, pero la maquinita esta está tocando los huevos ya. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad vuestro like, dejad vuestro comentario y consejos. Compartid el vídeo con todos vuestros amigos y nos vemos en un próximo capítulo de UnderJay. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!